Tras la caída de concreto del techo del túnel de la Loma Larga, autoridades realizaron una revisión con equipo especializado. A las 11.15 horas, especialistas en topografía llevaron a cabo la inspección con un escáner X7 Trimble para determinar el nivel de daño que generó un derrumbe en su interior. El equipo Trimble X7 es el primer sistema de escaneo de doble compensador del mundo que integra un sistema ServoDrive de precisión topográfica, escaneo de alta velocidad y un sistema de cámaras coaxial, explicó el especialista de la empresa Igeo, Inspiring Geosolutions. Con este equipo se escalera la zona dañada para obtener una imagen superdetallada de la superficie. Posteriormente se colorea la imagen para ver humedad, grietas y fallas, entre otros aspectos. En total se reportaron cinco zonas de daño a lo largo del túnel, una de San Pedro a Monterrey, por lo que fueron cerrados dos de los tres carriles que existen, otro más en un retorno que no se usa a la mitad del túnel. Y las otras tres zonas dañadas están en los carriles de Monterrey a San Pedro, que fueron cerrados por completo desde la noche del miércoles alrededor de las 23.50 horas. Tránsito de Monterrey desvió el tráfico desde la avenida Constitución y Venustiano Carranza hacia rutas alternas como Gómez Morín y Morón Esprieto, lo que generó caos vial durante la mañana de este jueves. Gracias por ver el video.